Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Exactamente me encuentro en el Hospital Regional de Magdalena Medio porque a mis espaldas se encuentra internado el menor de 12 años, Brian Jiménez Santos, quien padece una enfermedad en su piel denominada piel de cristal. Él requiere un hospital de tercer nivel. Me encuentro con la madre de este menor que nos va a contar y ampliar de esa información. Muy buenas tardes y bueno, y coméntenos acerca de este caso. Regáleme su nombre completo primero. Claudia Marcela Santos. Cuéntenos acerca de este caso. Bueno, yo traje el niño el 12 de enero porque se encontraba descompensado ya por los años que tiene. Ya uno conoce cuando se le baja la moglovina. Lo traje, lo trafundieron, le dieron salida el viernes. El viernes yo no lo vi que estaba bien, le vi que tenía como una inflamación en el estómago. Sin embargo, la pediatra le dio salida, me dijo que cualquier cosa lo volviera a traer. El sábado lo traje porque el niño amaneció bastante hinchado, sus testículos totalmente inflamados. Pues el servicio que le han prestado, excelente. Ahorita lo que necesitamos es una remisión para una clínica de tercer nivel porque a pesar de que acá han hecho todo lo posible por mantenerla estable, no hay los especialistas que él necesita. Entonces, Jomeba le había autorizado una remisión para Bucaramanga para una UCI pediátrica. En la clínica de San Luis no tienen cubículo para UCI. La pediatra volvió e hizo la remisión para que lo pasaran por pediatría, ya que él no amerita una UCI porque él está en sus sentidos. En sus cinco sentidos los tiene normal. Lo que sigue es haciendo la inflamación en el cuerpo, está totalmente hinchado. Ahorita le pedimos a Jomeba que por favor agilice lo más pronto el traslado del niño porque no podemos esperar más. ¿Hace cuánto lleva esta enfermedad? Él está así desde que nació. Él desde que nació presentó la condición en la piel. ¿Es el llamado que le hace hoy a la entidad? Por favor, agilicen lo más pronto el traslado del niño. Cada día puede ser una complicación para él, ya que él necesita sus exámenes especializados porque aquí no muestra sino una infección. Y para una infección y le están poniendo un tratamiento, él no debería estar hinchado y cada día se sigue hinchando más y se le está aplicando su medicamento. Entonces, necesitamos que lo trasladen para una clínica de tercer nivel para que le puedan hacer sus exámenes de tercer nivel también, sus exámenes especializados para ver qué es lo que el niño está presentando en realidad porque aquí solo le sale una infección. Pero para estarla tratando y estarle aplicando sus antibióticos, sus medicamentos, él no muestra mejoría. Estas fueron las declaraciones de la madre de Brian, precisamente como lo han escuchado ustedes desesperadamente, requiere un centro de salud de tercer nivel en la ciudad de Bucaramanga. Esperamos una respuesta por parte de la EPS y también de la Secretaría de Salud frente a este caso. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Edir Campo para Enlace Noticias.